Una disculpa, pero pasamos a un pueblo que se llama La Zapotera, ahí en la ribera del lago de Chapala. Ya veníamos con el tiempo apretado y un compañero que fue de la barca al evento, se accidentó en la terracería en una curva, se le fallaron los frenos y se fue la camioneta, se volteó, yo creo que el vehículo ya es pérdida total y el compañero todavía con mucha interesa. Llegaron las ambulancias, estaba bloqueada la brecha, fuimos a ver qué pasaba y era nuestro compañero y en vez de estar preocupado de su salud, pensábamos que no íbamos a llegar, qué bueno que te tomó, te vemos, queremos invitarte a la barca. Los compañeros de verdad con muchísima gallardía y además, aunque no hubiésemos querido estar ahí solidarios, no había otra manera de pasar, así es que ahí estuvimos, se llevó la ambulancia a los dos compañeros porque fueron todos los que se accidentaron, por eso el retraso de tres cuartos de hora, les pido una disculpa, les agradezco su paciencia y sin más preámbulo, entramos. ¿Sí se oye bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Muy bien, pues muy buenas tardes compañeros, compañeras. La verdad es que nosotros estamos muy contentos a pesar de las dificultades que se están viviendo porque el primero de julio el pueblo de México decidió con su voto fortalecer una revolución sin violencia que estamos llevando a cabo. Es muy importante lo que está sucediendo en nuestro país, la verdad es que parece un sueño lo que está sucediendo porque había mucha gente, muchos compañeros que creían que por la vía electoral no se podían cambiar las cosas había gente que me decía, no Gerardo estás equivocado, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarnos en armas y yo les decía, cabrones si no se levantan temprano que se van a levantar en armas, no es por ahí, se puede hacer un cambio sin violencia, se puede hacer un cambio con la participación de la gente y el primero de julio solo con su voto la gente decidió hacer a un lado a los partidos tradicionales y abrir un camino profundo de transformación. Y por otro lado, pues con dos motores muy fuertes que tenemos, el del compañero presidente López Obrador, fue a la elección de 2006, hicieron fraude, ganamos y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y no fue. En 2012 más votos todavía, un nuevo fraude, en 2013 le dio un infarto que casi le cuesta la vida y mírenlo dónde está el carlón, firme, comprometido, entregado al frente de la presidencia, pero el motor más importante con cariño y respeto a nuestro compañero presidente no es él, el motor más grande es el pueblo de México. La gente que se decidió ya a la participación, alzar la voz, a empujar un proceso de cambio y la transformación va a ser del tamaño que la gente decida, que nuestro pueblo decida. Y es muy importante lo que estamos haciendo, porque por un lado vamos a cumplir todos los compromisos de campaña, ahorita comentaba con los compañeros de ahí de la chapotera, todo joven, todo joven adquiere y no vota, toda joven que esté entre 18 y 29 años, que quiera estudiar, se está haciendo el esfuerzo para que tenga un lugar en las universidades públicas. Y si no quiere estudiar, ni un solo joven, oígase bien, ni un solo joven que no quiere estudiar y que quiera ir a tomar experiencia en un empleo, va a ser rechazado. A todos se les va a dar el apoyo de 3.600 pesos mensuales y no es un regalo, no le estamos regalando nada, va a trabajar, se va a capacitar, va a tomar experiencia y estamos abriendo el camino para sacarlos de la droga, de la alcohol, de la delincuencia y que puedan desarrollar su potencial, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito educativo. Todos los jóvenes preparatorianos y todas las jóvenes que estén estudiando preparatoria van a tener una beca, todos, no importa su calificación, para que no dejen los estudios y que no por falta de dinero dejen de estar estudiando. Nos critican que le regalamos dinero al pueblo, no, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Todos los adultos mayores de 68 años van a tener 1.300 pesos mensuales y todos los discapacitados pobres, 1.300 pesos mensuales. Pero nuestro pueblo no está estirando la mano a ver qué recibe. Nuestro pueblo es un pueblo de lucha, es un pueblo trabajador, es un pueblo echado para adelante y lo que quiere es empleo. Yo en mi campaña, me acuerdo muy bien, en el pueblo de San Lorenzo, en Iztapalapa, una señora que iba caminando con andaderas, tenía como 78, 80 años, y me dijo, yo no quiero nada, a mí pónganme aquí un puesto y yo vendo gelatinas y yo saco sola adelante, porque nuestro pueblo en realidad quiere con su esfuerzo y su trabajo salir adelante. Entonces nosotros vamos a decir que a todo el mundo le respeten, vamos a restablecer los derechos laborales, que la gente tenga aguinando, seguro social, pensión, jubilación, vacaciones, y también vamos a apoyar a los comerciantes, a los empresarios, a quien está invirtiendo para que pueda desarrollar su negocio. Va a haber apoyos al campo, es falso que se hayan disminuido y estamos aspirando a construir en el país un sistema de salud único donde todo mundo pueda atenderse donde quiera, en el seguro social, en el Issste, en el hospital militar, en el hospital de la Secretaría de Salud, ya en ocho estados de la República está funcionando esto para que en breve se haga en todo el país con la experiencia que se retoma. Pero lo más importante, a mí me parece, es la determinación de nuestro compañero presidente de erradicar la corrupción. Nuestro país ha estado dominado por la corrupción porque desde la presidencia, el presidente era corrupto y todo el mundo hacia abajo sabía que podía ser corrupto y que podía robar y que no iba a pasar nada. Hoy el compañero presidente de la República es el primero que está combatiendo la corrupción decidido a cambiar las cosas erradas. Él no va a robar y no le vamos a tolerar a nadie que robe al pueblo. No le vamos a tolerar a nadie que traicione al pueblo. No vamos a permitir que haya nadie que no esté desde las responsabilidades públicas sirviendo a la gente, respondiendo a los mejores intereses de nuestro pueblo. Ya vieron, sé que hay problemas de abasto aquí en Jalisco particularmente con la gasolina. Llegué al aeropuerto, fuimos a Mazamitla en la mañana, todas las gasolineras no vinieron abiertas, de regreso en la típica había una abierta. Sé que hay problemas con el abasto que tiene que ver con todo este combate al robo de combustible que había muchos gasolineros que o forzados por el crimen organizado o por conveniencia o las dos estaban vendiendo combustible robado por un orden de 65 mil millones de pesos, el presupuesto de la UNAM completo. Ayer vieron la tragedia terrible sucedida en Hidalgo, donde llegaron, perforaron el ducto, salió ahí la gasolina, toda la presión y una parte de la población ignorante de lo peligroso que es la gasolina, de lo volátil que es, ahí estaban llevándose el combustible en resistentes abiertos, algo generó una chispa y hay a esta hora 67 muertos y más de 76 heridos, muchos de ellos graves o quemaduras. La verdad, ya lo dijo el compañero presidente en la mañana, no se va a dar marcha atrás a esta decisión de acabar con esas mafias que estaban robando el combustible, que es dinero del pueblo, que es dinero que está faltando para vivienda, para educación, para salud, para infraestructura, para carreteras, para hospitales, para mejores condiciones de vida de la gente. Pero yo creo que debemos ir más lejos, no solo debemos evitar que se robe combustible, yo estoy convencido que debemos recuperar todo lo que es el pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, petróleo, panca, hasta el aire. Acabo de estar en Cuchitán y con el aire se produce electricidad y hasta ahí se está privatizado. Y los pueblos pobres. Eso no puede seguir sucediendo. Solo tenemos que cambiar de raíz, tenemos que hacer una profunda transformación donde logremos que todo niño, toda niña vaya a la escuela, que ahí les den de desayunar, de comer, de almorzar, no una lechita pelorra y una galleta que ya por cierto venían comentando en el camino que ni leche es, ¿no? Los productores de leche le pagan literal tres pesos, cinco pesos por la leche y las grandes empresas no venden leche. ¿Quién sabe qué demonios sea eso que están vendiendo? No, no, que le den de desayunar bien leche, huevito, chilaquiles, fruta, su juguito, que los niños estén bien alimentados para que no estén haciendo bispo a la hora de la clase y puedan realmente aprender, que haya los apoyos que ya planteamos, que va a haber de becas desde primaria a secundaria, todos los jóvenes de preparatoria y va a haber becas para universitarios además del apoyo que se está planteando, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo coma tres veces al día y decía mi abuela lo que sobre para pulque, aquí en Jalisco diremos que lo que sobre para tequila y que la gente pueda, nadie esté sufriendo por carencias económicas. Ahora esto no va a llegar solo, de verdad necesitamos de la unidad, necesitamos de la mayor organización, de la discusión, de la participación y de la defensa de todo el pueblo al gobierno popular de nuestro compañero presidente López Obrado. Miren, debemos tener muy claro que van a hacer todo por tirar a nuestro gobierno, que van a hacer todo por hacer fracasar al compañero presidente y que ustedes lo ven en la televisión, en el radio mentiras, denuestros, falsificaciones, tergiversaciones, están todo el tiempo atacando, todo el tiempo descalificando, no importa lo que hagamos y nosotros necesitamos que todo el mundo abajo se ponga a organizar mejor, a discutir, a aclarar, a defender a nuestro gobierno, a impulsar iniciativas. Eso no quiere decir que no podamos criticar a nuestro gobierno, si somos un movimiento de hombres y mujeres libres y se vale hacer críticas para que mejoremos lo que estamos haciendo. Yo les pongo un ejemplo. Compañero presidente, ha insistido en quitar el juez. Yo estoy convencido que se equivoca. Miren, ahora que está enfrentando a todas estas mafias, le inventan cualquier delito, un juez enojado porque les bajamos el sueldo, dice que sí, lo declara culpable, lo mete a la cárcel y nos quedamos sin presidente porque no tiene fuero. No, eso no puede ser. Hay gente preocupada por su seguridad física y yo creo que es más importante la cobertura política que el fuero le da. O yo, que ando recorriendo el país enfrentando a los poderosos económicamente, convocando a la gente a que profundicemos la revolución y me acusan por ahí de que de lo que se les ocurra. No tengo fuero, me meten a la cárcel y se acabó el asunto. No, nosotros... Sí, yo estoy en la posición de que no se retire el pueblo, de que se mantenga. Y cómo nos quitamos a los corruptos, cómo nos quitamos a los que le den la espalda al pueblo, muy sencillo. Yo espero que máximo en abril, máximo en abril, ya hayamos aprobado la ley de revocación del mandato. El pueblo pone, el pueblo quita con su voto. Que el alcalde o alcaldesa, no sé qué hay aquí en Ococlán, si no responde, se va. El diputado local, el diputado federal, el senador, el gobernador, el presidente de la reforma, cuando sea con esa medida. Porque, miren, vuelvo a lo del pueblo y vuelvo a lo de la revocación. Dicen, es que el pueblo da impunidad. Y yo les digo, aquí en Ococlán, algún alcalde corrupto han tenido. Uno que otro. Y por qué no los han metido a la cárcel si ningún alcalde tiene el pueblo. Porque no es el pueblo, sino es la red de complicidades desde arriba. Eso se acaba. Eso se acaba. Con fuero o sin fuero, si el alcalde o la alcaldesa traiciona, se va. Con el voto del pueblo. A todos ustedes. El propio compañero presidente ya dijo que en tres años, cuando hay las elecciones federales, ahí va a haber una boleta de ustedes, digan, si se queda o continúa. Pues si al presidente va a aplicar, que no aplique hacia todos, hacia abajo. Y ahí todos tenemos que ser muy vigilantes. Cambiar esa cultura de, ay, señor diputado, señor diputado, qué simpático, qué guapo, pase usted, señor diputado, sus pedos no vuelen, señor diputado. No, 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 no. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Todos merecemos respeto a nuestra dignidad. Esas campañas terribles que hay de racismo, que hay quien piensa ignorantemente que por su color de piel es superior, ¿no? ¿A poco, a la hora de votar a un güerito le dijeron a una güerita, tú tienes dos votos y tú moreno tienes uno, ¿no? Todos un voto, sin importar el color de piel, porque eso es superficial. Todos valemos lo mismo. Un hombre, una mujer, un voto a cada quien. El hombre más rico del mundo, Carlos Slim, el primero de julio llegó a votar y cuántos votos tenía. uno y el hombre o la mujer más pobre de Ocotlán, ¿cuántos votos tenía? Uno y cuatro. Haremos lo mismo. Nadie vale más que nosotros y eso lo tenemos que hacer valer porque ya está en la ley, pero en la realidad eso no ha estado funcionando así y nosotros tenemos que hacer que eso se respete. compañeros, compañeras, hay muchísimos retos. Yo llego a cada reunión y me voy cargado de peticiones, de demandas, de injusticias que la gente documenta que han venido arrastrándose por años. Vamos a tener que hacer cosas muy grandes para poner de pie al país porque está de cabeza. Las estamos haciendo en realidad. necesitamos de su participación. Como lo dijo el compañero presidente de manera hermosísima el primero de diciembre que ya había tomado protesta y estaba en el Zócalo en la entrega del bastón de mando, dijo con mucha humildad sin ustedes no soy nada o casi nada y él tiene razón. Sin el pueblo no vamos a ningún lado. Sin la organización popular nada va a cambiar lo suficiente. Sin el impulso de los hombres y mujeres libres de este país no vamos a alcanzar el objetivo que queremos de que haya libertad, oportunidades y justicia en nuestra patria. Pero lo estamos haciendo, lo estamos trabajando, lo estamos construyendo y lo vamos a lograr. yo por ello compañeros compañeras les pido que fortalezcamos la participación, que fortalezcamos la unidad. Aquí en la coalición que hicimos Morena PT y PES es hay que mantenerlo, hay que seguir abiertos, hay compañeros y compañeras preocupados por el origen de muchos hombres y mujeres que están en el movimiento, no es que vienen del PRI, no es que vienen del PAN, no es que vienen del PRD, estamos abiertos a todas y a todos los que quieran luchar por cambiar el país, sin ingenuidad, sin ingenuidad. O sea, estamos en una revolución y como toda revolución hay desde la derecha hasta la izquierda en este abanico y dentro del movimiento hay una disputa por ver cuál, correcta, no es una no es no es un problema así son los procesos humanos hay una lucha legítima por ver qué camino toma esta transformación por ver hacia dónde llegamos y yo creo que los hombres y mujeres libres debemos empujar pues hacia la izquierda ¿qué quiere decir eso? Pues hacia la igualdad hacia lograr que ningún ser humano en nuestra patria sufra por carencias económicas que todo mundo coma tres veces al día que todo mundo tenga techo que todo mundo tenga seguridad social que todo mundo tenga acceso a educación que todo mundo viva bien de su trabajo que haya libertad y justicia que nadie insisto sufra por carencias económicas o dicho de otra manera como lo decía ese gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz miren yo con respeto y cariño se los digo sin ninguna mala intención yo soy ateo yo no creo en nada yo creo que cuando me muera me chocó la bruja y se acabó y no hay nada más pero a diferencia de muchos creyentes yo creo que hay que darle la mano al hermano que hay que darle la mano al hermano que hay que ayudar al que sufre que hay que ayudar al necesitado que hay que cambiar las cosas que hay que hacer que aquí en esta tierra haya justicia que a veces les dicen a los creyentes que mientras más sufran en esta vida mejor porque después les va a ir muy bien y se van a ir al cielo y que tal si yo tengo razón y no hay otra vida ya se fregaron en esta y no hay otra no el pueblo la gente los hombres y mujeres tienen que ser felices hoy aquí y ahora y si hay otra vida que bueno pero y si no 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 aquí la felicidad aquí la gente desarrolla sus potenciales aquí logremos que insisto nadie sufra por carencias económicas voy cerrando porque la idea es abrir el micrófono para que quien quiera preguntar algo comentar algo muy puntual lo pueda hacer con absoluta libertad yo soy un político y tengo una ambición muy grande yo creo que desde México podemos construir otro camino para la humanidad no exagero cuando les digo que los pueblos del mundo están viendo a México están viendo lo que hace nuestro pueblo lo que hace nuestro gobierno tienen una esperanza muy grande sobre nosotros así como el pueblo tiene una esperanza muy grande sobre nuestro gobierno popular que encabeza el compañero presidente López Obrador de igual manera los pueblos del mundo están viendo qué estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos yo creo que nosotros tenemos que lograr que nuestra patria lo más importante no sea la acumulación de dinero la acumulación de bienes materiales sino lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta y que todo el mundo pueda desarrollar su potencial y construir su propio camino en la búsqueda de la felicidad yo estoy convencido que la vida es un regalo maravilloso y que estamos en este mundo para disfrutar de esta vida y de esta oportunidad que tenemos así es que compañeros compañeras tenemos muchos retos hay dificultades grandes tenemos miren ya iba a terminar pero miren cómo se han puesto las mafias del robo de combustible cómo han ido dificultando las cosas y eso es sólo 65 mil millones de pesos en el momento que nosotros decidamos que los 16 mexicanos más ricos de México y de los más ricos del mundo que concentran 143 mil millones de dólares voy a repetir así 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos no se va a poner brusco esto se va a poner difícil pero no hay poder más grande que el poder del pueblo si ustedes nos siguen apoyando si siguen atacando si siguen profundizando la transformación vamos a hacer todos los cambios que es necesario realizar en nuestra parte porque no es correcto que la mayoría del pueblo pague 30% de impuestos sobre el producto de la renta o más y que estos 16 no paguen nada y para que nos demos una idea de lo que son 143 mil millones de dólares ya ven que los teléfonos son bien inteligentes ahora saquen su teléfono ponganle 143 mil millones y ya va a batallar el teléfono y luego multipliquenlo por 20 para pasarlo a pesos y el teléfono se apeña empieza a decir ay caray es muchísimo es una cantidad muy grande carlos solo tiene 80 mil millones de dólares podría tener el dinero para comprar 10 mil casas blancas como la de pena de 8 millones de dólares y le llevaría 30 años de su vida vivir cada noche en una casa diferente es monstruosa la acumulación de riqueza y la injusticia porque esa riqueza es a costa del sufrimiento de nuestro pueblo y eso no puede seguir sucediendo lo tenemos que cambiar tenemos que hacer una transformación profunda tenemos que generar condiciones para insisto liberar los potenciales de todos y todas y tenemos que construir una patria diferente yo estoy convencido que lo vamos a llevar a cabo yo estoy convencido que lo primero que tenemos que hacer es lograr que se fortalezca nuestro gobierno popular que se consolide que profundice los cambios que por supuesto termine su mandato si logramos eso miren lo que les voy a decir aunque se enujen nuestros adversarios yo estoy seguro que si logramos que se consolide el gobierno del compañero presidente López Obrador mínimo mínimo no nos sacan del gobierno en 30 años y en esos 30 años ya habremos enderezado el rumbo del país no van a ser muchos más pero lo dejo bajito en 30 años para que no se nos espanten tanto ¿no? y ayudemos finalmente digo a que el compañero presidente López Obrador cumpla su sueño ¿cuál es su sueño? él quiere ser el mejor presidente que haya tenido nuestra patria si logramos que cumpla sus sueños o quiere solo se puede ser muy buen presidente sirviendo al pueblo con honestidad sirviendo al pueblo con compromiso haciendo que el pueblo mejore sus condiciones de vida liberando el potencial y el genio creador de nuestro pueblo así es que si logramos que el compañero presidente cumpla su sueño eso quiere decir que nos va a ir muy bien a todas y a todos yo estoy convencido que ha llegado la hora de nuestro pueblo que 2019 es nuestro año y que a pesar de las dificultades a pesar de los obstáculos a pesar de las intrigas a pesar de las mentiras a pesar de los ataques vamos a lograr ir consolidando nuestro proyecto así es que compañeros y compañeras no les vamos a fallar no sabemos traicionar nosotros nos la vamos a jugadas hasta el último suspiro por nuestro pueblo para cambiar las cosas un beneficio de la gente yo estoy de verdad muy contento porque digo que ya voy a terminar pero cierro con una anécdota hace pocos años estuve aquí en Bogotlán y estuvimos en una reunión aquí adentro y éramos literalmente tres gatos un puñadito ahí hasta nuestros adversarios ni siquiera se dieron tiempo de burlarse de nosotros de sacar una foto y decir miren pinche noroño no convoca nada y miren hoy esta plaza llena de hombres y mujeres libres de hombres y mujeres comprometidos con esta revolución sin violencia que estamos haciendo eso quiere decir que si uno es tenaz que si uno sigue firme si uno es comprometido el resultado está asegurado no tienen manera de detener a nuestro movimiento a cualquiera de nosotros al compañero presidente a mí a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo pero eso no detendrá al movimiento porque la fuerza más grande el líder más importante es el pueblo en rebendía el pueblo quiere lucha y eso no lo van a poder detener muchísimas gracias de verdad por su asistencia les mando un abrazo enorme y pasaron por escrito las preguntas ah pues ya están aquí las preguntas yo pensé que iban a ser de viva voz hacerlos de viva voz tiene una ventaja pues que la gente claramente interviene tiene una desventaja que la gente agarra monte y este y se echa unas intervenciones grandísimas miren aquí me preguntan sobre la auditoría CFE quien va a seguir o viene sorpresa está al frente de la comisión federal de electricidad el compañero Manuel Bartlett acabo de platicar con él porque el martes el compañero presidente nos convocó en palacio nacional a los 400 legisladores que somos del movimiento y ahí le comenté la importancia de revisar las tarifas tenemos que hacer que la energía eléctrica sea considerada un derecho humano que las tarifas sean sociales sean asequibles esto es que la gente las pueda pagar y que quien más está beneficiando de ello lo pueda hacer si va a haber una pregunta pero rápido respondo esta y ahorita pues ya que abrieron el micrófono van a decir los que hicieron el papelito que también les hubieran dado chance pero bueno que debemos hacer nosotros para que el compañero presidente siga adelante y no se detenga empujar organizar defender difundir convencer a más compañeros y compañeras que se sumen al movimiento somos una muy amplia mayoría nos reconocieron el 56% en la presidencia y tenemos como el 62% en la cámara de diputados nos falta poquito para la mayoría calificada de 66% pero se siguen sumando al movimiento por ejemplo el partido verde sigue siendo el partido verde pero está apoyando algunas cosas bueno el PRI acaba de votar a favor de la ley de la guardia nacional con nosotros nosotros no estamos cambiando son ellos los que están modificando sus posiciones sobre planteamientos nuestros entonces ir sumando cada vez a más compañeros y compañeras esto ya lo dije dice aquí en qué situación queda una persona pensionada ante un crédito del Infonavit si es que recibe una pensión mínima acaba de anunciar el compañero presidente ahora antes de la tragedia de Hidalgo que vamos a revisar todos los créditos del Infonavit porque son un atraco están cobrando la gente a 30 años nunca abona capital están son créditos bancarios muy difíciles se van a revisar todas las condiciones del Infonavit y también se va a revisar el régimen de pensiones porque se roban yo les digo a la gente te dicen te voy a pagar 100 y dices bueno ya con eso más o menos algo y luego te llega el pago ay carón qué pasó aquí no pues 30% menos dice R el seguro social y el ahorro no es que yo no ahorro no si cómo no usted ahorra esa huevo que tiene que ahorrar y luego llegas a viejo y el ahorro se lo roban se lo llevan los bancos tienes que andarte peleando con ellos para que te lo ven debemos regresar todo el dinero de las pensiones a las instituciones públicas porque esas han garantizado siempre la pensión de los trabajadores y trabajadoras inventaron que las sumas y que el humo y que no sé cuántas cosas y es un robadero de los ahorros del pueblo cuál es la razón para que Bogotlán tenga gente tan corrupta tanto juzgados como ministerios yo sostengo que el poder político público más corrompido es el poder judicial le cargan muchísimo al poder legislativo le cargan muchísimo con razones al poder ejecutivo pero el poder más corrompido es el poder judicial yo estoy convencido que hay que cambiarlo todo pero nuestro compañero presidente dice que solo va a cambiar los ministros de la corte más bien va a proponer los que a él le tocan entonces a lo mejor estaría nuestra exigir que se ha cambiado el poder judicial porque es bastante corrompido y aprovecho no he leído ninguna pregunta sí pero de una vez yo solito me pregunto y me respondo en marzo va a preguntarse al pueblo de México que si se juzga o no a los expresidentes de la república desde San Luis yo sé muy bien qué va a decidir el pueblo por aclamación va a decir que se les juzgue y que regrese lo robado eso va a decir la gente ahí el compañero presidente dice que él va por punto final yo creo que esa votación la va a perder yo creo que eso el pueblo va a decir masivamente que hay que juzgarlos pero ojo aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta primero como está alertando el compañero presidente la reacción de los que roban combustibles juego de niños comparado con la reacción que va a haber sobre todo cuando toquemos a Carlos Salinas porque ese es el jefe mafioso mayor de los intereses económicos del país así es que se va a hacer un encontronazo duro y vamos a necesitar del apoyo después y segundo tenemos que tener conciencia que podemos presentar todas las pruebas con un expediente de mi tamaño desde el piso hasta donde estoy y que el poder judicial no lo tenemos que ellos pueden darle impunidad no respetando todas las pruebas que estamos presentando de su responsabilidad eso es muy importante tenerlo en claro no para que los derrotemos sino para que presionemos al poder judicial para que si decidimos como va a ser que se juzgue a los expresidentes de Salinas a Peña incluido el usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa presionemos al poder judicial ante los ataques directos y malintencionados de planistas afectados por la investigación por el robo de combustible ¿cuál debe ser la participación que debe tener la sociedad? ayudarnos primero seguirnos ayudando con su enorme paciencia sé que aquí en Jalisco es difícil el tema de tiempo que hay que usar para abastecerse el combustible ayudarnos a la comprensión al apoyo a que la gente todos entendamos que es transitorio y que tiene que ver con este problema que nos organicemos más abajo hubo una propuesta que nos organicemos para cargar gasolina pues no todos el mismo día todo lo que pueda ayudar a difundir a mejorar la participación ya que haya claridad de la importancia de la lucha que se está dando hay un apoyo aquí a madres solteras a discapacitados a niños que no tienen que comer miren para personas de salud mayores madres solteras varias cosas va a haber apoyo haya presupuesto para becas ya dije desde la primaria hasta la universidad los preparatorianos a todos y a todas va a haber para un millón de discapacitados pobres y sobre las madres solteras yo creo que tenemos que hacer dos cosas apoyar todo lo que son les llaman ahora centros de desarrollo infantil para que las madres trabajadoras puedan tener ahí a sus hijos y sobre todo informarnos e informar a nuestros hijos a nuestras hijas con educación sexual para que no haya embarazos no deseados que tanto el hombre como la mujer me den gusto me den gusto al gusto es un regalo de la vida pero que se protejan que tomen las medidas para que todos nos embaracen si han decidido el embarazo y ya no tengamos más mujeres jefas de familia que solas sacan adelante que estrategia utilizará el estado de Jalisco para el tema del desabasto yo creo que es un tema federal para mí sería muy fácil decir no sé pues hay que el alfarro le haga como quiera pero pero no pero no es una yo no sé si sea guachiculero pero 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 es un tema federal sería incorrecto decir que es un problema de es un problema del gobierno nuestro compañero presidente López Obrador y yo espero que muy pronto logremos ya que se vuelva a regularizar en el DF que había estado se habían dado problemas ya está resuelto y por encima llegando preguntas y todavía no acabo ni con estas sobre esta no me entiendo esta no me entiendo ahorita a ver si me ayudan con la letra muchas gracias del día a su casa que posibilidades observan para gestionar y rehabilitar la industria de Alcotlán ya que han cerrado las propuestas a dos mil familias la empresa testil miren se van a dar créditos a la palabra se van a dar créditos para apoyar la actividad productiva se está planteando el apoyo a los jóvenes que también es un apoyo a comerciantes a empresarios a productores porque se va a pagar con dinero público y ellos van a tener a jóvenes que estén capacitando pero me llevo el tema de la industria textil para ver cómo volver a impulsar la actividad productiva que ya existía aquí en Oconnale a los jóvenes que no trabajan por flojos no me parece que les den ayuda no, no es que no trabajen por flojos no hay oportunidades pero además no se les va a regalar nada a nada van a recibir 3.600 pesos a cambio de ir a trabajar y a formarse y a aprender y tener una experiencia laboral ¿qué posibilidad hay del saneamiento del río Santiago? Urge vengo de Chapala hay que sanear el río Lerma hay que sanear el lago de Chapala hay que sanear el río Santiago pasas por ahí se te va el alma al piso la verdad es que están muy malas condiciones pero también hay que cuidar el medio ambiente porque ¿de qué sirve que lo limpiemos y lo saneemos si nosotros mismos volvemos a descargar a tirar basura a contaminar el río a no importarnos del medio ambiente y desaparición dice aquí ay caral perdón perdón ¿qué es el ejemplo que decían por ahí? lo de investigar a los presidentes ya lo dije denme rápido repongo estas y ahorita vemos y para agilizar abrimos a cuatro o cinco participaciones aparte ahí en esa ahorita lo reviso porque no vi que tuvieron otra pregunta en la agenda presidencial está la expropiación petrolera compañero presidente no está no está en la idea de expropiar a las empresas extranjeras él considera que con lo que se tiene de Pemex y con volver a hacer las minerías y fortalecer la industria petrolera no será necesario tocar los contratos que tienen las industrias extranjeras las empresas extranjeras yo estoy en la comisión de energía y les digo yo estoy convencido que debemos recuperar el petróleo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo veremos si podemos con las condiciones que están no quiero aquí anunciar algo importante pero veremos si con las condiciones que están lo digo de otra manera tenganos confianza vamos a recuperar nuestro petróleo y lo vamos a poner al servicio de nuestro pueblo de qué manera no sé si si será a través de la expropiación aquí me preguntan los pensionados jubilados con salario mínimo la extensión será del doble si va a ser mensual todos los pensiones los mayores de 68 años en las zonas urbanas y de 65 en las zonas rurales van a recibir ahora 1300 pesos mensuales todas y todos no importa de qué partido sean no importa si no simpatizan con nosotros no importa si nos escupen uno boca que pasamos no importa si nos atacan todo adulto mayor toda adulta mayor va a tener 1300 pesos mensuales de apoyo adicional si tiene pensión no importa va a ser para todas y para todos sobre qué delitos por qué los delitos de violación a menores feminicidios secuestros robos no son delitos mayores si son delitos graves tenemos que hacer que se cumpla la ley y que no queden impunes porque los niveles de violencia a que se han llegado en el país son muy graves será que cuando van a intervenir en el canal de aguas negras el río impacte directamente o gotlán no sé yo este tema tengo que revisar pero hay que sanear el río santiago eso no hay dudas a partir de cuando se subió en la pensión a jubilados de lista y de lins lo primero que tenemos que hacer es recuperar de los fondos de los bancos privados los ahorros de los trabajadores que opinión le merecen los delegados en los estados me parece que son compañeros y compañeras comprometidos con el movimiento me preguntan en especial de Carlos Lomelí es un compañero de lucha es un compañero comprometido pero miren no hay cheque en blanco para nadie en ningún lugar o sea que no cumpla a un lado no me refiero a los delegados me refiero ya lo dije diputados presidentes senadores gobernadores a todo mundo estamos observados que acciones van a realizar para evitar que los cuadros podridos del PREAN y el PRD sean poderes de la posición del gobierno federal a ver compañeros compañeras miren hay que estar abiertos y hay que estar vigilantes voy a poner un ejemplo yo en campaña les decía si saben quien es Jesús Ortega el dueño del PRD de lo que queda sepulturero del PRD yo en campaña les decía miren si Jesús Ortega me dice que viene a apoyarnos yo le diría que bienvenido y medio mundo gritaba no y gritaban hasta el techo no eso no 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 miren todo el mundo todo el mundo tiene derecho a rectificar y a contribuir al movimiento pero sin ingenuidad si Jesús Ortega me dijera te cuido la espalda no no carlón vete adelante yo me la cuido sol lo explico hay que estar a cero hay que empezar hay que empezar la manera de hacer que las cosas se hagan bien es con el ejemplo de todos y cada uno de nosotros y construir la fuerza mayoritaria abajo para que los mejores hombres y las mejores mujeres estén sirviendo en el ayuntamiento de Ocotlán los mejores hombres y las mejores mujeres estén en el Congreso local en el Congreso federal en la gubernatura del estado y ya está un compañerazo de primera en la presidencia de la república las becas instituirán el programa prospera actual no estoy seguro déjenme no quiero decir no quiero dar una información equivocada pues estas son las preguntas por aquí se me enredó un par de preguntas largas y un mensaje que me pasaron por acá que no se me olvidara a ver claro lo del censo se está llevando a cabo un censo de adultos mayores de discapacitados de jóvenes bueno los jóvenes se pueden directo inscribir en el por internet yo ahorita antes de terminar les voy a dar mi teléfono y que yo contesto mi número de teléfono y cualquier atropello cualquier injusticia cualquier irregularidad me avisan pero primero lo reclaman y luego me avisan les voy a dar mi número yo solo les pido dos cosas no me hablen para saludarme porque me vuelven locos y llamadas al día para saludarme como está diputado estoy bien cuando usted mal lo van a saber y no me manden cadenas de oración porque soy ateo si me cumplen esas dos cosas ahí les va de una vez el número antes de que se me olvide listos no lo marquen ahorita porque algunos me marcan a ver si es cierto ya estoy yo de hoy sacando el teléfono para ver quién está hablando cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve lo repito cincuenta y cinco treinta y cinco veinticinco ochenta y tres nueve nueve es todo mundo lo tiene porque el otro día fíjense rápido vieron que se cayó el helicóptero en el que iba Moreno y no fueron tan canallas para decir que el compañero presidente estaba que había hecho semejante barbaridad nosotros no somos así no vamos compañero ya se comprometió a no reprimir mucho menos va a ser un asesino mucho menos va a recorrer a cosas de ese tipo nosotros hemos sido víctimas de persecución y atropellos y no al revés entonces yo puse ahí que había sido terrible Moreno Valle uy la derecha se volvió loca y subió mi teléfono a las redes yo les di las gracias porque ya lo tenían todos los compañeros izquierdas también los tienen la derecha por si algo les sirve entonces ahí estoy a la orden ahí parece que van a abrir a una y había aquí una compañera que había alzado la mano dos tres solo les pedimos que sean no vayan a agarrarme como yo si no se nos empieza en todo mundo y yo también les comento que no me voy hasta que al final si la gente se acerca si quiere plantearme algo si quiere comentar algo lo que sea yo no me voy hasta que hayamos terminado ahorita ya no tengo prisa este es el último evento de hoy pero si les pido a los que van a intervenir que sean muy puntuales para y para no hacer más larga la reunión yo tomo nota de todas las cuatro intervenciones los cuatro que están apuntados no los interrumpo y contesto en bloque y quiero aprovechar para comentar me acompañan varios compañeros que no presenté porque llegamos rayando el carajo y este y ya no dije pero están aquí los regidores de Concitlan nuestra compañera Vero Lomedic y nuestro compañero este eladio eladio me acompaña para todos lados mi compañero eladio mi compañera Vero Regidores de Concitlan está nuestra compañera Rodríguez Tere dirigente del patio de trabajo aquí en Jalisco está mi hermanito Barbre Vargas que somos compañeros de Fórmula y me acompaña a todos lados y creo que los que venimos ahorita en la comitiva ahí va si ahorita vénganse para acá por maritos de una vez atrás del compañero para que guardan eso de la palabra vénganse de una vez va es que va el compañero muy bien me están comentando el compañero que además están representados del partido trabajo el distrito por supuesto hay compañeros de Morena la unidad es muy importante es Morena PT y P vamos juntos el dirigente es compañero López Obrador si ya lo dije ya lo dije este vamos juntos vamos juntos bueno ¿se escucha bien? muy bien buenas noches a todos compañero muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión hace tres años que estuvimos aquí con ustedes como dice aproximadamente cinco personas bienvenidos nuevamente simpatizamos con su ciudad en forma de participar y nos gusta que sea muy puntualista uno de los acaba de tocar un tema sobre la cuestión del empleo aquí en Oconán tenemos cosas muy importantes para promover el turismo quiero que lo sepan ustedes yo tengo más de seis años promoviéndolo en una ocasión semanaria de aquí una persona una de sus me hizo una entrevista y me dijo a final de cuentas sacó que yo había dicho que se crearían o que se crearían 20 empleos Oconán Jamal La Vaca Totoní Copacitlán y Tototlán tenemos muchos recursos la aparición del señor de la misericordia tenemos túnel del tiempo de los tristeros aguas termales en el bañeño en el castillo del fuerte tenemos el castillo del pitaco tenemos las piedras bolas los petroglifos el maricón de la escala tenemos a santo sabás tenemos el malecón de jamay tenemos la piolesa tenemos el cuadro de toscano la santo de Juan Pablo el segundo el monumento a fronono tenemos el monumento de perdón el museo de la moreña en la barca tenemos fábricas de tequila estamos saturados ya hay en otras ocasiones en otras partes perdón ya hay algo de desarrollo en el aspecto turístico esto es importante fomentarlo es importante compañero quiero que usted sea portavoz ante nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador que hay aquí condiciones para que para generar el turismo y se incremente la mano de obra hay escasez y eso ocasiona a veces que haya delincuencia entonces queremos que haya empleo aquí en el plan tenemos aparte de eso que menciono yo hay muchas cosas más que de momento se me van de la mente pero por favor le pido que sea portavoz con el compañero Andrés Manuel López Obrador para que genere el turismo aquí tenemos principalmente la aparición de nuestro señor Jesucristo aunque usted sea ateo el 3 de octubre de 1947 queremos que se promueva eso ¿cómo opinan compañeros? ¿de acuerdo? ok hay una cosa muy importante quiero invitarnos a todos que cuando vean un canal de televisión que esté atacando al compañero Andrés Manuel López Obrador o algo le cambien no traten de no ver esos canales ¿sí? otra de esas cosas también es muy importante que nos sirva usted compañero despedimos hay tres compañeros hay un conformidad aquí en Ocotlán denuncio públicamente yo tengo la lucha aproximadamente 50 años en el partido de izquierda y me he cambiado de partidos porque ha habido fundación desde la fundación del PRD y todo eso pero ha habido champulines que han venido y se han acomodado por intereses personales ha habido compañeros que incluso están metidos en Morena ahorita que por resignación de Carlos López que están ahorita de regidores entonces no me parece a mí que es una situación inclinante me dice mi respeto como persona exprimos su servidor yo fui presidente del PRD por más de cuatro años nunca recibí un cinco de apoyo siempre nos estuvieron imponiendo los candidatos a presidentes municipales mi reclamo fue siempre ese renuncié al PRD un mes antes que el compañero Andrés Manuel López Obrador por favor queremos que haya respeto para la gente de Ocaldán tenemos dignidad tenemos valores tenemos principios queremos que sea nuestro portavoz por favor no queremos que el partido quede en manos extrañas habemos compañeros de lucha aquí ya tenemos muchos años haciéndolo entonces esto es una denuncia por favor y no sean únicos hay otras personas que presumen que son delegados digitales también cuando han andado de chupulines en cinco o siete partidos por interés propio es todo y disculpenme la búsqueda del micrófono muchas gracias tengo muchos años viendo las noticias y he visto en usted un hombre tenaz en ocasiones lo vi que lo sacaban del congreso castigados porque usted estaba pidiendo derechos y aunque sin embargo tenía ahí muchos enemigos ahora lo vengo aquí lo vengo a ver que está triunfando y vengo a pedirle a usted que tenemos muchos estudiantes que terminaron su carrera y que no se han podido acomodar porque no hay lugar o si hay es para las personas que no están preparadas ayúdenos diputado usted ha sido una persona que la hace ha sido una persona de lucha ha sido una persona que ha llevado la doctrina de Luther King pacífica y como maestra de esta escuela durante 44 años yo le ruego que ayude a los estudiantes porque están desesperados no hayan en donde buscar ya van a un lado van a otro y en otro lado se les niega pedimos que usted haga una una proyección de una manera que los jóvenes que se recibieron de abogados de ingenieros de diferentes carreras los tomen en cuenta le agradeceríamos mucho al pueblo de Ocotlán que tuviera en cuenta esos profesionistas que están desamparados muchas gracias buenas noches diputado una pregunta que a mí me está inquietando muchísimo no sabemos qué hacer en la barca nos siguió gobernando y cometiendo unas tropelías todos los regidores el presidente tenía toda su familia hasta sus cuñados y todos los postizos los regidores tienen a toda su familia y a todos sus amigos nada más le quiero pedir que sea nuestro portavoz con Andrés Manuel para decirnos qué hacemos los que queremos de verdad trabajar no sabemos qué hacer porque ellos nos escorren y nos atacan y no nos dejan participar alegrado atentamente que sea nuestro portavoz con Andrés Manuel para poder hacer algo en la barca gracias compañeros vamos a dar la última participación porque el compañero diputado tiene ya el equipo recordadito la pregunta corta y concisa qué opina usted sobre la cuestión de la reforma de la Guardia Nacional parece que estuvo truncada ahí por el artículo que me iba a ver en el sitio y parece que y ahí ayudó pero Andrés Luis Manuel el funcionador está insatisfecho entonces creía que la verdad si tengo una entrevista de televisión que se va a grabar al final de esta charla y tengo que platicar con un compañero que también que me pidió grabar un mensaje y la verdad es que no es común porque ya no nos dio tiempo de comer allá en la zapotera pero bueno eso tampoco es mal de morir no me hace mal aguantar un poquito más pero pero sobre todo no tampoco tampoco es así porque nuestro pueblo es muy es muy solidario hay ya saliendo pero si las virtudes han sido grandes para todas y para todos pero lo que les quiero decir es que no tranquilo con el tiempo más bien me preocupa pues empiece a ir la gente y luego si ya toman una foto cuando usted nos nomás un cuñado y todo lo que más o menos ya vamos llegando a el tiempo de cerrar el evento pero miren me pasaron las preguntas por escrito puntuales si a los jóvenes que vayan a de aprendices los empresarios les van a dar algo más además de los 3.400 pesos es una decisión de cada empleador si se está subiendo que ellos den un complemento y yo creo que eso lo van a hacer discrecional dependiendo de cómo se sientan con el jodo ya hay de todo tipo de empleadores nosotros esperamos que el programa funcione bien pero no no hay una obligación y me pregunta también alguien sobre los intereses de la banca y yo diría en las comisiones compañero Borreal senador de la república presentó una iniciativa para bajar o desaparecer comisiones bancarias si se pusieron como locos si vamos a tocar ese tema si vamos a revisar el funcionamiento de la banca si vamos a ver que desaparezcan comisiones y si vamos a ver que bajen los intereses de usura que hay en este momento si son temas que vamos a revisar sobre las preguntas de los compañeros fíjense que a mí si hay algo alguien me preguntaba que comisiones tengo en la cama estoy en la comisión de energía me toca todo lo de petróleos energía eléctrica energía renovable todo ese tema es muy importante estoy en la comisión de la defensa nacional y estoy en la comisión anticorrupción esas son las tres comisiones que tengo además de ser vicecoordinador de la fracción del partido del trabajo ahora las preguntas empleo si hay algo que me desespera que me pesa que los recorridos no pueden responder de inmediato es la petición de empleo porque la gente como lo dije al principio de la intervención nuestro pueblo es muy trabajador y no está estirando la mano a ver que se le da si lo dice sábanse las oportunidades nosotros debemos tener en claro que la riqueza se produce con trabajo no se produce de ninguna otra manera y que el pueblo con su esfuerzo y su trabajo crea la riqueza de este país y nosotros tenemos que hacer que el pueblo pueda seguir creando riqueza pero que reciba una parte importante de esa riqueza que está creando entonces si vamos a generar empleo pero sobre todo vamos a generar que la gente viva bien de su esfuerzo y su trabajo tenganos paciencia pero se van a hacer inversiones desde el gobierno muy importantes que van a detonar actividades productivas pongo un ejemplo simple ahora que estaba ahí en las comunidades ribereñas del lago que tienen muy malos caminos les comenté todas esas carreteras se van a hacer bien y se va a contratar a la gente de las comunidades o sea porque lo que queremos es darle oportunidades a la gente no se van a contratar a empresas para que hagan ese tipo de tareas solo por poner un ejemplo sobre y promover el turismo claro desde la vez pasada que vino el compañero nos planteó todos esos sitios que tiene muy claros en la cabeza yo voy a ver si vamos convenciendo por ejemplo al secretario del turismo que vaya de donde venga y escuche y vea se promuevan todo este tipo de actividades sobre la crítica que hace el compañero yo creo no creo este es un movimiento de hombres y mujeres libres y la crítica se debe ejercer así con seriedad con razones con argumentos con valentía para que se corrijan las cosas que hay que corregir pero miren mandoso como soy yo ya les dije que soy ateo pero hay un refrán que dice que Dios protege a los buenos cuando son más que los malos ¿sabes? ¿qué quiero decir con esto? que lo que necesitamos es no perder de fría a sanar abajo construir un poder un muy poderoso movimiento para que las decisiones se respeten no andan refiriendo oigan respeten no 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 aquí está la fuerza que nos ayudemos porque a veces entre los propios compañeros nos ponemos en pie y quien va destacando en vez de ayudarlo le damos un pedazo le vincultamos decía hoy está un chocho que es de derecha que fue de derecha ya me dio que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido entonces no solo es que nos abrimos y hay gente muy diferente sino también que nosotros nos dificultamos solo las cosas yo creo que con el ejemplo con el trabajo con la unidad con la organización hay que sumar para lograr que se respeten las mejores decisiones pero si hay que democratizar todo y hay que hacer que se respeten las decisiones en nuestro pueblo en cada lugar en cada comunidad en cada municipio yo voy a ayudar en eso pero abajo metan de duro al trabajo para que esas cosas sucedan lo menos posible y logremos erradicarlas eso de otra manera no se dejen no se dejen atropellar no se dejen imponer no se dejen avasallar y pongo solo un ejemplo ya me alargué mucho en esta respuesta pero es importante miren también hay que entender el momento que estábamos viviendo pero que no siga así yo quise ser candidato independiente de izquierda a la presidencia quise ganarle en fuerza al compañero presidente López Obrador y cualquiera me diga ahora pues eso no se podía está claro que no se podía pero lo intenté ¿no? y cuando vi que él era el candidato más fuerte que dije yo lo apoyo sin ninguna condición no pedí nada ni huesito ni huesote nada lo apoyé sin más y luego me dijeron que fuera candidato al Senado precandidato por el D y yo dije pues está bien y me anoté y me aplicaron la PFOX y de tres que éramos quedé en quinto lugar me dijeron entonces cuando vi eso yo dije no quieren que sea candidato pues no soy candidato pero todos vos apoyo al compañero López Obrador porque lo más importante es el cambio del país y lo más importante es el movimiento y yo actué con generosidad y luego se abrió la posibilidad de que fuera diputado y aquí estoy en mi condición de diputado federal entonces no no nos prestemos a que nos dividamos y a que la derecha nos golpee pero tampoco toleremos atropellos vayamos haciendo las cosas con firmeza sobre la segunda pregunta no nunca me sacaron del Congreso desde que se murió mi abuelita nadie me regaña no se me han puesto pesados pero no me han sacado el Congreso pero todos agradezco los comentarios de la compañera y me llevo la preocupación de cómo hacer porque entiendo que a los jóvenes que ya se titularon pues el ofrecimiento de 3.600 pesos no pues no les ha de ser muy atractivo es muy modesto ese ingreso entonces vamos tenemos que encontrar la manera de abrir de desarrollar las fuerzas económicas de nuestro pueblo y que todos los jóvenes profesionistas que hay esperando una oportunidad se les pueda brindar de todo yo les digo que voy a platicar por ejemplo con los compañeros de PENIX con los compañeros de CPE con los compañeros de otras dependencias del gobierno porque hay gente que me dice oye Gerardo no me podrían recomendar y yo les digo no ¿cómo? no no vamos a cambiar los recomendados de ayer por los recomendados de ahora no van a ser mis amigos mis conocidos la gente que se me acerque quien va a obtener los empleos no ¿cómo resolvemos eso? que sean convocatorias públicas que se sepa quienes están en la lista y entran los primeros 10 y ya sabe el 11 que es el que sigue y luego el 12 que estén todos muy transparentes para que no haya atropellos no haya recomendados y todo el mundo vaya teniendo oportunidades y lo ideal es que no haya listas y que generemos empleos para todo el mundo sobre la compañera de la barca le comento que los dos compañeros que se accidentaron ahora en la ribera del agua de Chapala eran de la barca y le invitaron a la barca próximamente yo espero ir pronto a la barca ayudar a la lucha contra el PRIAN y a fortalecer abajo el movimiento pero de todo lo que hay que hacer ya les dije que yo espero que en abril ya tengamos la ley de revocación del mandato para que ustedes tengan esa herramienta y se quiten de encima a todo político corrupto ladrón mentiroso o traidor al pueblo simplemente con su voto y finalmente que opino sobre la guardia nacional miren yo tengo que decirles dos cosas primero que yo no estuve en la discusión y no estuve en la discusión porque murió una amiga mía que yo que llamo yo la considero mi hermanita mayor una mujer excepcional ejemplo de vida no era ninguna jovencita tenía 78 años pero estaba en muy buena condición y de repente se deterioró muy rápido en una semana ella fue la primer geóloga mujer mexicana trabajó en Tenex doctorada muy preparada comunista atea consecuente generosa una montaña de ser humano que me honró con su amistad hasta el último segundo de su vida de su vida María Fernanda Campa Orania y murió ese día el día de la discusión de la ley de seguridad de la ley de la guardia nacional pero yo no escurro el bulto yo les digo que habría votado a favor de esa ley ¿por qué? porque yo no voy a permitir que la derecha que está actuando de manera hipócrita esté diciendo no a la militarización del país si ustedes militarizaron el país desvergonzados el ejército lleva 11 años en las calles de nuestro país lo que la ley prevé es que el ejército ya vuelva a los cuarteles en un plazo de 5 años es lo que decía el transitorio que quitaba en un plazo de 5 años pero además los miembros del ejército que pasen a la guardia nacional no son tratados como miembros del ejército ¿por qué quiere decir con eso? que si incurren en algún delito tienen que ir a la autoridad civil y los mandos son militares y civiles el jefe de la secretaría de seguridad es un civil el compañero Alfonso Durazo y el comandante el jefe de las fuerzas armadas es un civil y es el compañero presidente López Obrador yo tengo mis críticas sobre esa idea pero entiendo que el compañero presidente no ve otro camino que la creación de la guardia nacional y que junto con los programas sociales y con las mejoras económicas logremos erradicar la violencia y la inseguridad terrible que hay a lo largo y ancho del país finaliza hay preocupación sobre las violaciones a derechos humanos y cuando hablo de violaciones a derechos humanos no hablo de ese discurso de algunos que dicen que los delincuentes son más protegidos no hablo de cosas terribles como la playa que mataron a 16 jóvenes estando tirados en el piso desarmados y los asignó las fuerzas armadas esa es una verdad o como en Tanuato Michoacán que mataron a 41 o como en Calera Zacatecas que mataron a 7 o como en Nochistlán que mataron a 11 jóvenes que luchaban por defender la educación pública laica y gratuita esas cosas no deben seguir sucediendo en el país y si sucede una cosa de esa naturaleza deben ser no deben ser encubiertos los responsables deben pagar por su crimen y deben ir a la cárcel porque ese tipo de cosas no pueden ser sucediendo el compañero presidente lo dijo el martes pasado y con eso cierro no voy a reprimir no voy a usar nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo lo que hay es una preocupación por encontrar las mejores herramientas para acabar con la pesadilla de inseguridad que se está viviendo a lo largo y a lo largo del país queremos volver a ser un país de paz queremos volver a la época en que muchos de nosotros cuando éramos niños las puertas estaban abiertas salíamos a jugar a la calle no había ninguna preocupación de ningún tipo si te quedas si te quedas el rastro hoy es absolutamente imposible es una pesadilla en la que nos encontramos y tenemos que encontrar una pronta solución cinco años para regresar ya de manera definitiva de la ciudad y tres años para que se note ya la paz y el desarrollo de nuestros pueblos en nuestras ciudades y nuestras comunidades creo que es en términos general yo quiero cerrar diciéndoles que estoy muy muy motivado y que cada nuestra de apoyo de participación de interés en mis presentaciones me da un mayor compromiso y aumenta mi responsabilidad de verdad les digo no les vamos a pagar no vamos a echarnos para atrás yo voy a apoyar con todo al compañero presidente López Obrador porque apoyarlo a él es apoyar la transformación que nuestro pueblo está empujando y que vamos a llevar a nuestro lado muchísimas gracias de verdad por que les mando un abrazo agradecemos la presencia de nuestro compañero diputado federal